Ok, les comentaba, es que se cortó el video, porque tengo solamente 4 minutos así, ok, la reflexión de mis evidencias es la parte 2, vamos a contestar, abrimos el cuestionario, vamos a darle previsualizar el cuestionario ahora, le damos clic y no nos va a abrir, ok, siempre nos va a abrir un cuadro cuando es la primera vez que lo vamos a abrir y vamos a contestar las evidencias, ok, eso tienen que contestarlo. Aquí, cuando ustedes contestan, marquen la pregunta, pónganle comprobar para que se las vaya marcando o aquí, aquí en la esquina, vayan, le dan clic y les tiene que marcar como el morado, algo así, un color les tiene que dar y ya les comprueba que si contestaron la pregunta, porque este cuestionario, ese es el, por ejemplo, miren, aquí dice puntaje de 2, marcar como bandera la pregunta, le dan aquí y se las marca o le dan comprobar, o le marcan aquí los números, miren, aquí los números, le dan clic y se las marca, ok, ahora, hay una parte en la cual me toca a mí hacer una calificación o otorgarles una calificación, en la cual es la parte roja, de hecho, en ustedes se va a encontrar al final, y que dice lo siguiente, esperemos que nos cargue aquí, dice, participación individual, solo para el facilitador, este, aquí, pues yo tengo que calificar, voy a calificar sus actividades de toda la semana, para eso tengo que hacer yo, tengo que hacer yo mi, este, mi reporte, tengo que bajar todos sus trabajos, bueno, las calificaciones de todos sus trabajos y calificarles, eso es lo que tengo que hacer yo, de mi parte, ok, tienen ustedes que participar en los dos foros, de hecho, los dos foros se los voy a explicar así rápido, nada más, uno de los foros de clase es principales participantes en el proceso educativo, vas a entrar al foro y contestar la pregunta, ¿qué aporta cada uno de los agentes, los estudiantes, el facilitador y el tutor? Acuerda que debes de participar por lo menos tres veces, verifica que tus respuestas no se repitan con la de tus otros compañeros, y la siguiente, formas de aprender, los integrantes que moderan esta semana son los que pertenecen al equipo 4, deben de motivar a los demás a participar, ¿qué van a hacer? van a contestar qué herramientas fomentaron, qué herramientas fomentaron parte de tu entorno personal de aprendizaje, explica de qué forma, qué herramientas recomiendas para el uso de, tienen que checar el recurso de entorno personal, y qué herramientas recomiendas, cuáles son las que tienes que hacer, ¿ok? entonces, de esto sería todo, y tienen que checar, este, tiene, ahora, es esta semana, en estas semanas es importante que ustedes traten de mandar sus actividades a más tarde del viernes, para que el domingo ya tengan su calificación lista, ¿ok? para que no haya ningún problema, de mi parte eso sería todo, el video está en dos partes, voy a dejar los links como van, les voy a mandar el mensaje, se los voy a mandar por correo para que lo puedan ver, ¿ok? les mando un saludo, y también muchas gracias a todos los que enviaron sus actividades de las semanas, y de las semanas anteriores, con, pues, en tiempo, y su forma, como debe de ser, si falta que alguna actividad, de la otra semana, que se califique, así que no la haya calificado, o que me hayan pedido discusión, por favor, coméntenme, eso sería todo, gracias.